Renunció el arquitecto Alberto Rafael Cotes Acosta a la dirección de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja luego de diferencias con el personal de ese instituto descentralizado. Me voy con la frente en alto, la conciencia tranquila de que hice mi mayor esfuerzo. Por supuesto siempre quedan cosas por hacer, cosas que habíamos planteado y que lastimosamente no se pudieron llevar a cabo como el tema de las zonas de estacionamiento regulado, zonas azules. Pero me voy satisfecho por lo que he hecho. Dejo la entidad, tengo que reconocerlo con unos problemas serios financieros pero que no son generados por Alberto Cotes como algunos tratan de hacer ver. La entidad desde el año 2011 venía teniendo pérdidas operativas. Desde el año 2010 que entré al cargo y traté de buscar dinero con la banca local, nunca se pudo porque el informe siempre era de los analistas de crédito de los bancos que la entidad daba pérdidas desde hacía más de cinco años en pérdidas operativas. Aseguró Cotes Acosta que la crisis que afronta la entidad viene de años atrás. Y pues con esta crisis generalizada pues la gente no tiene plata para hacer eso. El problema fundamental en tránsito es la merma en los ingresos. El presupuesto, los ingresos corrientes que son el 75% del presupuesto descendieron entre el año 2015 y 2017 en un 52%. Hemos hecho esfuerzo por recuperarlo. Lo que le digo del informe de la ANDI demuestra que vamos en el camino correcto, que en un futuro cercano se van a ver esos beneficios y por eso me voy con la tranquilidad y conciencia de que hice las cosas lo mejor que pude. El saliente funcionario sostuvo que la decisión la tomó luego de consultar con su familia.